Llegamos punto, punto, punto y... ¡Tiempo! Damas y caballeros, les pedimos entregando 50 dólares a cada uno en esta oportunidad y los esperamos el próximo domingo acá en Prendidos. Me voy de vacaciones. El otro domingo luego ya está. Ahí te vas. El compañero se va, pero el espíritu se queda. Sí. Exacto. A continuación, cuéntamelo ya al fin. Sonría está con el 2. Sonría está con el 2. El siguiente programa es Clasificación C para mayores de 15 años. No pierdas tiempo valioso. Ante síntomas de dengue, llama al 132 o acude a un centro de salud. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Gobierno de El Salvador. ¡Bienvenidos! Señor, ya comienza. Cuéntamelo ya al fin. El programa más divertido de la televisión sabatina.